muy buenas a todos y bienvenidos a lo que puede que sea una serie de vídeos sobre cómo instalar el sistema operativo un ride en un servidor del power edge r720 en primer lugar quiero decir que no soy ningún entendido y no conozco nada del mundo de los servidores profesionales pero si yo soy capaz de hacer esto cualquier persona puede los que no tenemos ni idea pero hemos oído hablar de los nas y queremos trastear lo primero que buscamos un sistema operativo que sea gratuito un ride no lo es yo vengo de openmedia bowl que si es gratuito y con el que para mi exigencia no me ha ido mal pero he conocido la comunidad de un ride en telegram y tengo que deciros que a día de hoy es la mejor comunidad que conozco en cuanto a generosidad y amabilidad así que llevado por ese buen rollo y por el entusiasmo del compañero eugenica con los del aquí me veo el primer paso lógicamente es comprar el servidor y para eso realice varias búsquedas en internet y donde más y mejor se encuentra es en eva realizamos la búsqueda y como podéis ver hay montones de resultados tenéis que fijaros en por ejemplo la procedencia del servidor como en este caso que viene del reino unido el reino unido ya no pertenece a la comunidad europea y podéis tropezaros con aduanas y problemas para solucionar esto en el menú de la izquierda si seleccionáis la ubicación del artículo unión europea ya os aseguráis que todos los resultados estarán dentro de la unión europea además poder ordenarlos por precio más envío vale ya tenemos nuestros resultados filtrados y ahora no deje llevar por los precios tenéis que fijaros bien en lo que no traen estos servidores es muy normal que en este tipo de servidores como en este caso no lleva cpu no lleva memoria ram no lleva discos duros los discos duros otra cosa hay servidores de discos duros de dos y medio y de tres y medio también tenéis que fijaros para qué tipo de discos duros el servidor que estáis comprando en función de los que queréis montar en los impuestos el bat bat son los impuestos para el que no lo sepa tenéis que buscar también una vez tengo aquí un ejemplo vale en este caso no se incluyen el iva los impuestos esto también tenéis que buscarlo y aseguraron porque es algo que tenéis que sumar al precio una vez que tengáis claro el servidor que queréis comprar y lo que no tiene lógicamente tenéis que buscarlo aparte ya podéis comprarlo yo en mi caso compré uno sin cpu sin ram y sin los cadis para los discos duros estos tres artículos los compré en alias prensa en mi caso compré dos seones 2650 lv2 de alias prensa los cadis para los discos duros y la memoria ram estos servidores funcionan bueno llevan tienen la posibilidad de instalar dos cpu pero pueden funcionar con una sola de manera que puedes comprar sólo una cpu y sólo ram para una cpu otra cosa que también es opcional siguiendo los consejos del compañero genica podéis comprar un seón 26 30 l que además de ser un poco más barato también tiene menos consumo en mi caso el total de todos estos artículos me salió por 422 con 37 euros a este precio tenéis que sumar los discos duros que queréis montar y si queréis o no discos de caché y cuántos hasta aquí este primer vídeo introductorio en el que ya hemos conseguido el hardware en los próximos procederemos a preparar el servidor instalar un ray y algunos plugins y toques abajo en la descripción os dejaré los enlaces de compra así como a la documentación de este vídeo espero que os haya servido y nos vemos en el próximo hasta luego